¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Porque desafortunadamente tenemos muy pocas posibilidades de dotarlas de personal. Nuestra unidad es Cinta Marto, es la persona que se suma a todas las actividades de nuestro entorno, es la persona que genera lo principal de nuestra actividad por la igualdad y por la violencia de género, y bueno, en el acompañamiento que le da nuestra Comisión de Igualdad y todas las personas que son muchas implicadas en nuestra institución en estos temas. Tenemos una labor muy importante que realizar, como digo, en la formación, en la sensibilización, en la denuncia, en la identificación de la violencia, cuyo uno de sus principales problemas es que a veces pasa desapercibida y ni la persona afectada ni su entorno son capaces de detectar que hay una situación de violencia. Que hoy día se convierte en un sitio particularmente simbólico. Me imagino que la gente de la escuela ahora nos lo explicarán, pero que para mí, por lo pronto, tiene un mensaje metafórico muy fuerte, que es como de un escombro, que es el producto de un destrozo, se puede terminar sacando algo bello y haciendo que vuelvan a brotar las flores. Muchas gracias por acompañarnos hoy y unamos nuestras fuerzas contra la violencia.